Ella es Antonia Macoy, orgullosamente del pueblo Rama, quien fue parte de los primeros pasos de Huracán en el año de 1995, ingresando como estudiante de la primera generación de la universidad y graduada en el 2000 en la licenciatura de Sociología con mención en Autonomía, profesionalización que le permitió formar parte de la gran familia de Huracán. En el 2000 yo entro ya como personal de Huracán y entro en un primer proyecto también. Mi experiencia ha sido más de proyectos y estar más en relación con las comunidades. Ya en el 2002 yo entro en CEIM y entro en CEIM trabajando también con proyectos. Me abrieron las puertas ahí, la directora que es Berna Dixon, la fundadora de CEIM, me ofrecieron entrar en el CEIM pero como técnica de proyecto. Entonces del 2002 al 2014 trabajé en los diferentes proyectos que ya tenía el centro CEIM como técnica y luego como coordinadora de proyectos. Y ya en el 2014 me ofrecen la coordinación del CEIM. Es cuando empiezo a asumir la coordinación como coordinadora del CEIM aquí en el recinto. Una mujer aguerrida, humilde, luchadora e incansable, con una gran trayectoria por la promoción y validación del derecho e igualdad de género, dejando grandes aprendizajes compartidos en las comunidades con estudiantes, docentes y personal administrativo a través del quehacer del centro. Miss Antonia ha dejado y está dejando huellas en su caminar, pero en huellas también en las personas con quienes hemos trabajado. Mujeres, víctimas de violencia, mujeres líderes, lideresas, hombres, líderes, autoridades en esta región. En la universidad yo creo que considero que Miss Antonia ha sido una mujer muy querida, una persona muy querida, muy respetada. Todo el mundo la reconozca como una mujer excepcional, con paciencia, cariñosa, solidaria, comprometida también con la lucha por una sociedad libre de violencia, de discriminación. La mayor satisfacción que llevo durante todos estos años de trabajo es, uno es eso, de poder trabajar con las mujeres, de poder apoyarlas, de poder compartir lo que yo aprendí en el largo de mi estancia en CEIM y en Huracán. Fue una de las personas que me ayudó a tener mucha confianza en cada una de las iniciativas que tenía, nunca me dijo que no y estoy profundamente agradecida por eso. Durante mi tiempo en que compartí con ella me enseñó que uno tenía que ser lo suficientemente humilde para reconocer sus fortalezas, pero también sus debilidades, para reconocer qué elementos me identificaban a mí como persona, reconocer el pueblo de donde vengo. Para mí personalmente ha sido una o es una mujer excepcional, para mí ha sido mi estudiante, para mí ha sido mi amiga, para mí ha sido compañera de trabajo. Yo infinitamente doy las gracias a Huracán por abrirme estas oportunidades. Tuve oportunidades también de sacar otros estudios que en otra universidad creo que no lo hubiera logrado. Y entre esos estudios, pues, la maestría, una maestría en antropología que logré sacar. Y eso es gracias a CEIM y gracias también a la universidad que ha venido abriendo estos espacios para las personas en nuestra sociedad, para mujeres y hombres en nuestra sociedad de los diferentes pueblos.